Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo elaborado por el equipo de la farmacia de la mulilla. Antes de nada, nos gustaría recordar que si hace clic en este vídeo en me gusta, en la aplicación de YouTube, favorecerá que el contenido llegue a más personas a las que pudiera interesar. A usted no le cuesta nada, pero para nosotros es muy importante. Llegamos al cuarto vídeo de la serie sobre la menopausia, que dedicaremos a comentar los factores que se han demostrado pueden ser activadores de sofocos en la mujer con menopausia. Previamente a comentar cuáles son estos factores activadores de sofocos, queremos indicar que cada mujer tendrá los suyos propios. No tienen por qué coincidir con los factores que desencadenan los sofocos a otras mujeres, y por tanto, cada mujer deberá hacer el ejercicio de identificar cuáles de estos factores que vamos a comentar le provocan sofocos a ella, con el fin de evitarlos para no tener que sufrir los molestos sofocos. Vamos ya con estos factores más frecuentes desencadenantes de sofocos en la menopausia. El factor más referido por las mujeres es el estrés. Un estilo de vida estresante puede acentuar la aparición de los sofocos. La mujer, al llegar a la menopausia, debe intentar reducir su nivel de estrés, no sólo por tratar de evitar los sofocos, sino además por no aumentar su riesgo cardiovascular a nivel general, algo mayor a raíz de la llegada a la etapa menopáusica. El segundo factor desencadenante es el consumo de alcohol, en proporción directa a la cantidad de alcohol que contenga la bebida ingerida. O sea, a mayor consumo de alcohol, mayor probabilidad de provocar un sofoco en la mujer menopáusica. Tercer factor, la cafeína. Esta sustancia afecta mucho al sistema nervioso, y por tanto, puede aumentar el grado de estrés de una persona, con lo que puede aumentar las probabilidades de disparar la aparición de un sofoco. Además, si el café se toma caliente, las posibilidades se multiplican. El cuarto factor son las comidas con presencia de componentes picantes, debido a que el picante puede elevar la temperatura corporal por unos minutos, y esa elevación de la temperatura facilita la generación de un episodio de sofoco. Quinto factor, y que comparte explicación con el factor anterior, las comidas calientes. Un clásico de la historia de la humanidad es la frase, dale un plato de sopa caliente para que entre en calor, pues a mayor calor corporal, mayor probabilidad de sofoco en la mujer menopáusica. El sexto factor tiene que ver también con la temperatura corporal, y en este caso, la aparición de sofocos se suele relacionar con la estancia en ambientes calurosos, como por ejemplo, una sauna o un local cerrado con la calefacción demasiado alta. Y el séptimo y último factor más frecuente como activador de sofocos en la menopausia, es el tabaco, por una duble causalidad, como son, por un lado, la elevación de la temperatura corporal, y por otro, la presencia de sustancias excitantes, como la nicotina y otras sustancias presentes en el tabaco. En resumen, los factores relacionados más frecuentemente con la aparición de sofocos en la mujer menopáusica, son los siguientes, estrés, consumo de alcohol, cafeína, alimentos picantes, comidas calientes, ambientes calurosos y tabaquismo. Cada mujer debe conocer cuáles de estos factores le afectan a ella y tratar de evitarlos. Puede consultar las actividades para el fomento de la salud que elabora el equipo de la farmacia de La Molilla en nuestras redes sociales, incluyendo audios tipo programa de radio llamados podcast en plataformas como Spotify, Apple Podcast o Amazon Music. Pues hasta aquí este vídeo. Muchas gracias por su tiempo y su atención. Esperamos que haya sido de utilidad y recuerden que todos estos vídeos están disponibles en nuestro canal de YouTube. Pueden suscribirse al mismo y enterarse los primeros cuando haya un nuevo vídeo. Atentamente, el equipo de la farmacia de La Molilla.